En el mundo de la terapia floral comencé a incursionar hace seis años. Fue un descubrimiento en busca de unos terapeutas que necesitábamos ayuda por X razón. Justo una mudanza de por medio, entonces uno de los integrantes de la familia sufrió esa crisis. Expertos, por así decir, no nos pudieron dar esas herramientas y esta terapia maravillosa alternativa fue la que, siempre digo, nos tiró el salvavidas y pudimos encontrar esa armonía, este integrante se adaptó muy bien y tuvimos una maravillosa devolución de parte de las flores. Así que desde ahí estamos con las flores en casa. Ahí fue cuando me decidí estudiar terapias florales. Y bueno, acá estoy con mi espacio que es mi atelier, mi espacio de consultas porque acá viene la gente, acompaño, trato de lo posible de acompañar hasta donde puedo, obviamente. La terapia floral cubre realmente, es amplia porque trabaja todas las emociones. Hay distintos tipos de emociones. Tenemos emociones que nos llevan a la angustia, emociones que nos llevan a la tristeza, emociones que nos llevan a la ira, a la bronca, a la falta de adaptación. Entonces ellas lo que hacen es otorgar esa armonía, esas emociones negativas, otorgando un equilibrio entre las emociones y nuestro sentir, nuestro sentimiento. Como te digo, hay un sinfín de emociones que puede trabajar. Tenemos nosotros nuestro Bademecum floral, realmente es súper amplio en el sentido de que hasta el miedo trata, dolores corporales, para poder reconciliar un sueño, para poder levantar el ánimo, que creo que hoy es muy importante. Son liberadoras de estrés, realmente son maravillosas. El Bademecum floral dentro de nosotras las terapistas tenemos donde tenemos todas las posibles afecciones, todas las posibles crisis emocionales, donde nosotras nos podemos guiar para ver si está bien, para reafirmar. Obviamente que estudiamos esto, ¿no es cierto? Pero como el farmacéutico tiene su Bademecum con respecto a los medicamentos que va a dar, nosotras también tenemos el nuestro con el sistema floral. La agenda bitácora, realmente, para mí es una herramienta clave y fundamental, porque desde que yo incursioné en esto de las terapias florales, yo le pido a la gente que en su agenda vayan registrando su evolución emocional, sus avances, porque si no nos olvidamos. Nos pasa con remedios ortodoxos, digo yo, que no son dentro de las terapias alternativas, y decimos, ay, ¿qué tomé? ¿qué hice? ¿cómo me fue? ¿cómo me sentí? Y nos olvidamos. En cambio, esta bitácora lo que va a permitir a la gente es registrar su evolución, ser consciente, hacerla consciente, desbloquear lo que tengan que desbloquear. Acá les muestro, acá tengo la agenda. Por ejemplo, en su primer toma, el sistema floral consiste en hacer un test. Nosotros le elaboramos unas gotas que van a tomar, no tienen aroma, no tienen sabor, no es aromaterapia, son terapias florales vibracionales. Es el alma de la flor, la captura, su vibración, que va a trabajar en las emociones. Estas se van a tomar cuatro veces al día, y ahí es donde yo pido que vayan registrando. Me levanto, desayuno, tomo, registro. ¿Cómo me siento hoy? La hora en que registran esa emoción. ¿Cómo me siento a la tarde? La hora en que registran. ¿Cómo me siento a la noche? Entonces vamos viendo la evolución de esa armonía. Pero también junto con la bitácora, yo plasmo y pido que agreguen qué desean, que sean conscientes de lo que desean. Uno empieza a trabajar ese objetivo de vida. ¿Qué proyectan? Hacerlo concreto, plasmarlo en la bitácora para poder aproximarse cada vez más, trabajar ese objetivo, ese sueño. ¿Y qué agradecen? Porque yo creo que la gratitud es una de las claves, una de las palabras claves en este mundo. Debemos ser agradecidos. Entonces agradecer todo este proceso, su armonía, sus proyectos, lo que anhelan, y terminar con la gratitud, con un gracias gigante, no tiene precio. Y la bitácora ofrece eso.